Lo que es muy interesante contar y tener en cuenta es que las algas son una fuente súper, súper buena de yodo. O sea, tan súper buena que más o menos aportan un mil por cien de la cantidad diaria recomendada de yodo. Entonces, personas que tengáis que vigilar la cantidad de yodo en vuestra dieta, que no tengáis que... O sea, yo no os recomendaría tomarlo habitualmente. El yodo interviene en el metabolismo energético, tiene mucho que ver con la función tiroidea. No pasa nada por tomarlo de vez en cuando, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta. Depende un poco quién nos esté viendo. Como todavía no tenemos la tele de ver quién nos está viendo, pues yo os cuento todo. Y luego, por otro lado, tenemos la parte proteica espectacular que nos aporta el mejillón y el rape, que es una proteína magra. Nos aporta hierro, nos aporta vitamina B12, nos aporta más yodo todavía, nos aporta calcio. Está muy bien. Y luego el arroz, que nos aporta ese hidrato de carbono, sustrato energético. Sería un plato bastante contundente. O sea, una ración, una racióncita, o sea, una ración más o menos de este risotto así, con acompañamiento, estaríamos hablando de unas 300 calorías. O un poco más, igual. My God. Si ten en cuenta que más o menos, yo qué sé, yo por ejemplo tendría que comer unas 1800, pues puedes echar cuentas. Más el postre, más el trozo de pan, más lo que haya de primero. Bajo. Bajo.